Con el espíritu golpeado vuelvo a Monteverdi, como la adolescente que permanecía en perfecta comunión con la antífona latina. ¿Cuo habit dilectus tuos, opul querrima mulierum? ¿Dónde se ha ido tu amante, o la más bella de las mujeres? Y como entonces, ya en el precipicio de la senectud, me siento la beata virgen que jamás nadie entenderá. Los cabellos de su cabeza son como la púrpura de los reyes.